Se que hubo tiempos cuando yo Creía que lograba ocultar lo que sentía Pero ahora veo que sin ti Maneras no habían de arreglar lo que vivía Ya no quiero solo andar sin dirección Rindo todo, solo tú me puedes rescatar Nadie me conoce como tú Y aunque me conoces tú me amas Me llamas Tú eres la fuerza de mi ser Eres el refugio de mi vida Me guardas Ya no quiero solo andar sin dirección Rindo todo, solo tú me puedes rescatar Ya no quiero solo andar sin dirección Rindo todo, solo tú me puedes rescatar Rindo todo, solo tú me puedes rescatar Tú me haces nuevo Tú me haces nuevo Hoy Tú os voy a seguir Hasta encontrar Donde por tu gracia Me puedes lavar Tú me haces nuevo Tú lo haces nuevo Ya no quiero solo andar sin dirección Rindo todo Solo tú me puedes rescatar Ya no quiero solo andar sin dirección Rindo todo Solo tú me puedes rescatar Rindo todo